hola hola amigos pescando sb otra nueva aventura hoy aquí estamos con los recién casados y andamos pescando vamos viendo si agarran la frita para ir al almuerzo hoy va estamos buscando un yurel en la caguama andamos ahorita y aquí andamos siempre aquí enfrente del zapote y los paisajes aquí con los camaradas se han venido a pasar un rato de diversión nosotros en la lancha a pescar y anda el motorista fidencio y comenta fidencio aquí andamos paseando, no es pasear, no es el río de pesca ahora cuando estamos aquí cierto y anda amarrando un yurel dicen bueno pues así se encuentra este día aquí en la bocana del zapote todo está bien calmado, las olas y pues este allá al fondo los paisajes lindos que siempre se viven aquí no le caso le vas a cambiar vamos a hacer el cambio de zapala ahorita ahí viene, ahí viene ahí viene ahí viene si mi amigos aquí estamos en el mar pescando estamos amigos intentando de nuevo con otra nueva de rapala cuando se vayan los blancos ahí los paramos estamos, estamos y andamos de vista diciendo estamos amigos viendo a veces intentan agarrar para la cena, para el almuerzo quieren la boca no es brava miren está cana de zapote exagera de grande y pues este es bien así caudalosa podemos decirlo porque aquí le viene a pegar un río y pues cuando hay mareas grandes o crecientes y casi ni se puede pasar con lancha porque se pone muy pero muy bello pero igual la bocana es linda porque aquí se puede borrar en maría seca y maría llena y pues es bastante honda y pues aquí pueden este como les digo a entrar y salir yates a la hora que no importa el punto de mareas porque siempre está bien junto a la bocana están los recién casados en la pléctica más ahora puede recordarle también que se suscriban a nuestros canales a nuestro canal para que estén viendo nuestros vídeos apoyen y pues no olviden de suscribirse activar la campanita y pues comentar buenos comentarios la sugerencia nos apoyen y que se suscriban a nuestro canal pescando sb y pues aquí les vamos a dar aventuras de pesca paseo en lancha trolling paisajes lindos como éste sobre todo lo de la pesca entradas de lancha paradas para las estrellas llevamos algo mar adentro y no quiere caer ni uno no quiere caer ni la ciganaba bueno pues así es la pesca amigos a veces hay a veces no hay como dije a veces a todos los días de comer pollo dijo 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 un dicho de un amigo allí cantito cantito se acabaron todos los días cumpleaños aprovechando también un saludo para un saludo para un saludo para para este se me olvida el nombre ah ya un saludo para alberto martínez que nos está viendo desde desde chicago wisconsin y un saludo también para dula tuartes pues vino a pescar aquí con nosotros gran amigo de nosotros este saludito tú las bendiciones para ti toda tu familia y ahí estamos vigente pescando pero no agarramos nada bien estamos pescando el sol sol si hay bastante sol si hay bastante bien 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 hoy no va haber almuerzo cortilla con sal con limón que se siente bueno pues amigos aquí andamos en el mar pescando, pescando el sol porque pescado no quiere ver nada y ahí está el señor sol está Fidencio Estrada Martínez un saludo para Cantito Martínez Cantito Martínez que ayer el sábado le estuvimos celebrando 162 años Carlito Martínez pero se siente como un bicho todavía dice el baboso Carlito Martínez 162 años gana amigos por cierto no 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 no